Ok, chicuelos, videíto nuevo, cracks ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ese es el perro? ¡Ja, ja, ja! Loco, ahí nos vemos en el infierno ¡Ja, ja, ja, ja! Cracks, para el día de hoy les tengo un Mega Versus de Legendarios que he escuchado que el Mech, que el Mewing y que el Eprechao están en Versus, crack, de quién es el mejor legendario y aquí los vamos a ver, cracks los voy a probar en modo Endless para ver cuál es el mejor, cracks vayan votando cuál es su mejor chicos, porque muchos dicen que el Mewing, para mí, para mí en serio es el Eprechao y los de la vieja escuela dicen que el Mech Cameraman es el mejor legendario, cracks, a ver para ti cuál es el mejor legendario, dímelo sin ver el final de video cracks, ¿ah? ¿Quién dura más en la zona de Endless? Vamos a ver, cracks, así que vamos corriendo ok, cracks, las reglas las reglas son estas, chicos, voy a estar jugando con el Santa y con el Green Laser hasta poder plantar uno de los legendarios, crack, el Green Laser va a ser retirado en la Wave número 10, no creo que los legendarios puedan, eh, puedan ponerse y puedan ponerse mamadísimos hasta la Wave número 10, pero bueno, el Green Laser va a estar hasta la Wave número 10, chicos ok, dicho eso, comenzamos con el versus, crack, ya tengo ya mi Mech Cameraman, cracks, mi Mech Cameraman comienza con 300 de daño, 10 de rango y 2 de cooldown de ataque y la verdad que está muy barato leviarlo, crack, está muy barato leviarlo, ¿ah? Pendiente con eso porque está muy baratito, por acá otro Santa, a ver que ahorita es el Green Laser el que está aguantando, chicos el Green Laser el que está aguantando, pero como dije hasta la Wave número 10, no voy a quitar al Green Laser, cracks, podría leviarlo, sí, pero creo que el Mech lo tiene dominado, crack voy a poner alrededor del mapa unos 15 Mech, crack, unos 15 Mech dependiendo de los santas en qué momento se van, crack ok, vale, perfecto, paso al nivel 2 mi Mech Cameraman solo subió 100 de daño más de los 400, 2 más de rango y su velocidad de ataque bajó, lo cual es muy bueno, cracks, y pues le salió un bracito, lo cual está muy bonito, cracks a ver, sigamos que esto va a estar demorando crack, creo que, yo creo que el Mech, dicen que era muy bueno en sus tiempos la verdad que, yo no, yo no jugaba en ese tiempo pero, debe ser, crack debe ser, ok, ya está nivel 3 y ya lo tiene dominado, creo que voy a poder leviar los santas ok, chicuelos, el primer boss contra el Mech Cameraman, Wave número 10 en la Wave número 10, el Green Laser se va ok, cracks, en la Wave número 10 el Green Laser se va, chicuelos ya se fue el Green Laser, así que simplemente queda el Mech Cameraman, o sea, queda legendario, hasta el momento está muy bueno crack, en el momento está muy bueno el Mech Cameraman lo está dominando totalmente y pues, le está yendo muy bien, cracks, y la verdad que me impresiona el rango que tiene y ahora quiero verlo, no sé si el 5 sea su máximo nivel oh, si es su máximo nivel, crack si es su máximo nivel, y mira el rango que tiene y tiene 1, 2, 3 4 anillos, ¿verdad? tiene 4 anillos de, supongo que son especiales, la verdad que no, no estoy seguro pero tiene 4 anillos, solo acá este y solo legendario, debería dar más especificaciones crack, ¿qué hace, qué hace la tropa, chicuelos, ah? chicuelos, que hasta la Wave número 15 el Mech solito ha estado aguantando crack, o bueno, está aguantando si se dan tan que tiene, si se dan cuenta tiene varias formas de ataque, ¿verdad? qué buena tropa, crack, qué buena tropa por acá voy a plantar otra porque me he dado cuenta que tiene mucho rango y pues, hay que aprovechar el rango crack, hay que aprovechar el rango mira, que por acá estoy perdiendo todo esto, crack pero acá es un buen lugar para plantarnos así que planto uno ahí voy a plantar otro por acá cracks, ¿puedo plantarlo aquí? no sabía que lo puedo plantar prácticamente mira, cracks, se está agarrando con las uñitas del pie, cracks si se hubiera cortado las uñas ese compas hubiera caído cracks, Wave número 20 y pues los 3 Mech Camera Man lo están dominando muy bien, crack lo están dominando muy bien y ya me sale el Mutant Toilet 2.0, cracks voy a plantar los Mech acá en el medio, crack porque me estoy dando cuenta creo que es el mejor lugar para plantarnos, chicuelos porque aquí aprovechamos su máximo rango, cracks mira que llega hasta acá al fondo llega todo, cracks creo que aquí en el medio van a estar, chicuelos creo que aquí es la voz, chicuelos otro más y la verdad que están muy baratos liviarlo, crack están muy baratos liviarlo están muy bonitos muy baratitos, crack muy baratitos, chicuelos por acá está por acá no llegan ¿qué onda? no, no llegan, ¿verdad? ah, vale los anillos, crack los anillos creo que el anillo del medio es el que más pega, cracks pendiente que el Mutant Toilet aún no cae, ¿ah? puedo plantar más Mech también o sea ¿por qué estoy demorando, cracks? si puedo plantar un montón y ya eliminar a todos estos compas vale, este va a estar por aquí por acá los estoy poniendo un poco más separados, chicos porque por si las moscas, chicos por si las moscas se me pasa uno pues por ahí lo encuentran, cracks este más por acá cracks, es que esta tropa está muy barata, chicos esta tropa está muy barata a ver, me falta un poquito está muy barata, cracks, ¿ah? que los santas también pueden, pueden con esa tropa como si nada ok, crack ya estamos, chicos estamos con 15 Mech en la wave número 28 con legendarios, ¿ah? primer legendario, crack wave número 28 la verdad que me gusta, crack me gusta es como que una tropa tengo tengo una tropa de cyborgs acá que lo están dando lo están dando todo, crack y depende del bueno, y el lorito pues la verdad que me sobra así que ni modo, crack ni modo solo nos toca solo nos toca ver, crack hasta donde puedan aguantar los Mech, crack hasta donde pueden aguantar los Mech decían que es una buena tropa una de las mejores legendarias por no o por decir capaz la mejor, cracks, ¿ah? aún no sabemos cómo le irá al Mewing y al Eprechao, crack uf, acaban de salir un montón de Mutant Toilets, ¿ah? acaban de salir un montón de Mutant Toilets lo malo de esta tropa es que no tiene AOE no tiene AOE y pues creo que le pega de uno en uno y ahí lo están lo están dando todo, crack lo están dando todo, hermano le están dando todo lo están dando todo pero acá los Mutant vienen llenecitos y por acá hay un Boss, crack por ahí debe haber un Boss el Fly Dual ¿dónde está el Fly, loco? no lo veo ¿dónde está el Boss? ¿este es el Boss? no, el Boss no está acá el Boss es uno de esos, creo bueno, por ahí debe estar el Boss, chicos por ahí debe estar el Boss la verdad que no lo identifico es supuestamente uno con rueditas este es el Boss, ¿no? el chiquitín que está acá atrás no, es un parásito ok, cracks me están pasando wave número 32 crack, tengo una tengo una maldición con la wave número 33 en las 33 por lo general pierdo y pues creo que no tengo ninguna tropa que llegue a golpear hasta allá si es que la vendo a ver no, me la durmió pero en una vale, vale, vale por favor, por favor, por favor wave número 33 para el match cameraman lo intenté pero ahí quedó, crack lo intenté pero sale wave número 97 pero yo voy a contar con el número de arriba porque sale wave número 33 le toca, crack le toca le toca a mi preferida, crack para mí la Leprechao es mejor, crack para mí la Leprechao es mejor la Leprechao es una de mis tropas favoritas, crack la Leprechao es una de mis tropas favoritas y es legendaria por ese ataque que tiene que se va hasta el fondo el ataque este del arquito pues es muy bueno, crack ya saben que bueno, ya saben la regla del del Green Glaser wave número 10 y pues del lorito, chicos ok vale, perfecto este por acá vamos, ahí estamos el Green Glaser, chicos por cierto este cuesta un poquito más cuesta 777 no es el número de la bestia no, el número de la bestia es 66 bueno, este se pasó de bestia entonces ok, crack vamos, vamos, vamos no, me falta un poquito loco y ahí está, ahí está, ahí está ya casi, crack ya casi, ya casi unos poquitos nada más unos poquitos ya estamos, chicos ok primer Leprechao, crack ya saben en línea recta Leprechao para mí es una de las mejores tropas cracks para mí Leprechao es una de las mejores tropas y pues creo que Leprechao la va a hacer, chicos hasta la wave número 40 pendiente yo les dije que vayan apostando antes de que termine el video para mí Leprechao va a ganar aunque dicen que el Mewing el Mewing estonea ¿verdad? el Mewing estonea vale el Green Glaser aún no se va ya les dije que la wave número 10 así que voy a esperar lo voy a dejar ahí tantito y pues voy a irle viendo los santas, chicos ok, crack el boss de la wave número 10 crack el boss de la wave número 10 pues no es nada con mi queridísimo amadadísimo Dios Leprechao, crack el Leprechao se llevó al boss como si nada, chicos y eso que está nivel 1 eso que está nivel 1 me ha dado tiempo de liberar los santitas está muy bueno el Leprechao, chicos el Leprechao es una belleza creo que ya se merece su nivel 2, chicos ya se merece su nivel 2 y tener un poco de compañía acá atrás y pues acá también le voy a poner compañía para que estén pegando así en línea recta ok, nivel 2, chicos nivel 2 pues su rango aumenta su daño aumenta y pues es un mamadísimo mi compra Leprechao hermano mi compra Leprechao ok, chicos tengo los santas a nivel 6 y creo que hasta nivel 6 los voy a dejar porque liviarlos más creo que va a ser de más chicos liviarlos más creo que va a ser de más acá fabricando rimas crack pero sí creo que sí ahí lo voy a dejar o posiblemente un nivel más posiblemente un nivel más ok, chicos casi la número 20 y pues Leprechao la verdad que lo está dominando totalmente crack es más ya siento pena por los esquivir y que no salen apenas salen se mueren crack mis santas están muy leviados porque la verdad que Leprechao me dio mucho tiempo para poder leviar es más le estoy poniendo ataque en las para aprovechar el ataque del arquero crack el ataque del arquero aprovechándolo a ver segundo boss el Mutant Toilet del 2.0 pues la verdad lo van a reventar crack pobrecito ese Mutant ya se murió crack ya se murió de más mirarlo crack de más mirarlo ah no es que claro como le di que el ataque desde atrás no le están pegando verdad voy a aliviar este a ver cierto como le di a este compa que ataca al último ahora que ataca al primero porque si no me puede pasar ese Mutant ese Mutant me puede pasar crack pendiente pendiente con ese Mutant wave número 30 con puro Leprechao crack legendario y pues la está rompiendo acá está el Flight Dual Busan que el Mech la verdad que no pudo crack y pues acá lo desaparecemos crack y es más aún no están leviados todas mis tropas y es no tengo ni siquiera las 15 me faltan 5 más crack Leprechao mi gallito le aposté todo le aposté todo wave número 31 wave número 31 que hermosa tropa que hermosa tropa de verdad esta tropa está muy buena ok ya vienen con más vida ya vienen con más vida wave número 32 ya comienzan a aguantar creo que tiene 10 millones si no me equivoco o un millón de vida ok cracks los mutants desaparecen como si nada chicos los mutants desaparecen como si nada cierto tengo que darle para que ataque al último para aprovechar su ataque crack su ataque de ah no pero acá acá es first acá es al inicio va perfecto para que estos ataquen toda la línea cracks y los de acá sin glass vale si está bien si está bien chicos ok este compas se está pasando pero bueno pues ya va a caer por ahí crack ya va a caer ya va a caer no creo no creo que pase tanto crack la verdad que no creo que pase tanto wave número 34 de hecho que ya pasé al mech pobrecito mech mech prácticamente está quedando en el segundo puesto si es que el mewi no llega al 33 pues está pasando al segundo puesto si no si el mewi lo pasa pues está yendo directamente al último puesto cracks ok por acá por acá voy a plantear unos cuantos le he aprovechado más para aprovechar esta línea de acá no puedo aprovechar esta línea de acá verdad así ataco más la verdad crack quiero aprovechar el tema de las líneas chicos quiero aprovechar el tema de las líneas va no puedo elevarlo al máximo me falta un poquito más aquí voy a aprovechar la línea esta y voy a aprovechar la otra la línea la línea de acá cracks va perfecto 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 wave número 36 wave número 37 dios mío que buena tropa cracks que buena tropa y el que diga que no cracks está loco está loco come moco hermano esta tropa está muy buena wave número 37 y sigue subiendo wave número 38 wow hasta que wave número va a llegar este enfermo vale está por aquí a ver si llega acá a esta línea de acá y llega a poder golpear la línea de acá y pues molestar un poquito crack vale si está bien aunque voy a aprovechar unas cuantas más acá para aprovechar el círculo también wave número 39 acá si una acá para aprovechar todo el rango de los círculos o poder pues acá acá debería ser en esta línea acá vale crack wave número 39 están ya sufriendo no cracks no están sufriendo no están sufriendo estas tropas no están sufriendo tranquilazo crack tranquilazo va me falta ok ok ya tengo 15 chicos ya tengo 15 voy a esperar que los santas me den un poco más de oro y pues vendo los santas y vemos ya hasta que wave llegamos con los 15 le prechamos cracks vale donde está el glitch donde está el glitch la verdad que yo no puedo diferenciar entre estas tropas cracks ¿cuál es el glitch? ah el glitch está acá el glitch está acá crack el glitch está acá atrás vale tenemos que reventarlo el glitch ya está crack reventado el glitch wave número 42 no crack creo que ya quedó primer puesto no creo que lo pueda pasar estoy pasándome como un legendario a la wave número 42 está muy épico papus ok ya acá está sufriendo cracks aquí es donde ya está sufriendo mi pobrecito mi pobrecito green glass tengo todos leviados todos están al máximo mis leprechaos ¿por qué dije green glass estoy logo le veo los santas chicos para posteriormente venderlos cracks son 3 leprechaos más que puedo sacar ahí cracks ok wave número 34 al leprechao ya le está costando crack en la wave número 44 al leprechao ya le está costando en serio me gustaría vender esos santas y poner más leprechao pero no me va a alcanzar el orito no lo vendo crack por fuerzas mayores chicos lo tengo que vender porque me falta más daño crack me falta más daño ok crack me falta más daño wave número 45 lo están dando todo mis tropas crack lo están dando todo chicos lo están dando todo pero se les están pasando perfecto aguanten crack aguanten aguanten vendo un salta más chicos no puedo seleccionar la está dormida no puedo no puedo esta vale otro más por acá vale cracks vendo al último chicos vendo al último no me deja venderlo cracks y otro más por acá ok cracks tengo los 15 leprechao wave número 47 lo están dando todo crack lo están dando todo están peleando crack con todo cracks ¿qué qué es esto naruto dios mío a ver ah no creí que era naruto hermano ok crack wave número 49 va a llegar a la wave número 50 no puede ser con puro legendario crack yo estoy contando la parte de arriba crack la parte de arriba pero después capaz me dice que es la 45 pero no crack 40 50 crack wave número 50 si es que puede mamadísimo mamadísimo para un legendario ok crack se le están pasando ya se le pasaron chicos la parte de atrás viene pero llenecita es más creo que debería ponerles first a estos no a este le voy a poner first a este también vamos acumula daño acumula daño hijo a este lo vendo me voy para acá atrás ya vendo también a este compa y me voy para aquí atrás ok otro boss chicos boss del wave número número 50 cracks va perfecto podemos aguantar un poquito más crack un poquito más si este compa cae y este otro no 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 chicos wave número 51 wave número 51 esto ya esto ya es una locura crack esto ya es una locura cracks wave número 51 mira todo mira todo lo llenecito que está ya no aguanta crack ya no aguanta wave número 51 mira este titán mira este titán mira este mutant crack un policía encima con escudo tiene cuatro cañones y pues va muy feliz por lo que veo va muy feliz crack por lo que veo va muy feliz chicos y pues no puedo revender y poner más adelante porque ahorita no hay cracks de hecho que cae cae cayó cayó pero cracks nos cayó la ley ok chicos hasta el momento va ganando el leprechao crack pero le toca el turno al mewin crack le toca el turno al mewin me están diciendo que al mewin lo usan para llegar más lejos porque es una una tropa que estonea una tropa que los aturde si no me equivoco y pues los deja parado ahí me están diciendo que es muy buena crack me están diciendo que es muy buena pero vamos a ver qué tal está a ver vamos a compararlos que este quita 600 400 de damage esta cuesta 3000 como que 1000 más y 100 menos verdad pero 20.000 ok cracks vamos a ver cuál es mejor chicos para mí el leprechao sigue siendo bueno crack para mí el leprechao sigue siendo mejor crack pero vamos a ver cuál es mejor ok cracks turno del poderosísimo mewin chicuelos a ver que cuesta 500 y tiene buen rango comienza con buen rango creo que es de todas la que comienza con buen rango de acá solo cuesta 500 chicuelos cuesta un poco menos 277 si no me equivoco menos que el leprechao y 100 más que el mech cameraman ok primero green laser chicos para ir limpiando mientras planto los santas para poder plantar el mewin la verdad que el mewin no se donde plantarlo cracks tiene buen rango y supongo que su rango sube hasta 45 creo que acá va a estar al lado de green laser chicos al lado de green laser si al lado de green laser va a estar cracks ok vale otro santita más espero que me dejen plantar otro santita más chicuelos porque quiero en realidad ver rapidísimo cual es mejor crack igual el green laser se queda hasta la 10 crack el green laser se queda hasta la 10 uy por solo 10 y plantaba el mewin creo que voy a esperar creo que voy a esperar porque ya aquí sale el mewin chicos vale aquí está el mewin crack la verdad que nunca he jugado con el mewin no sé qué hace crack primera vez que lo estoy jugando crack primera vez que estoy jugando al mewin tiene un celular en la mano si verdad tiene un celular en la mano a ver voy a acercarme cracks tiene algo en la mano chicos tiene algo en la mano pero no sé qué es tiene una tablet no sé qué cosa es crack pero tiene algo en la mano tampoco sé qué significa mewin chicos y tiene muchas caras en su ropa la verdad que no tengo ni idea qué onda con esa tropa crack vale le veo esto chicos mil para aliviar al mewin aceptable 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 crack quita 300 quita más que green laser también vale mewin está totalmente tranquilo está ayudado por el green laser ya saben hasta la wave número hasta la wave número 10 así que está todo tranquilazo cracks mientras tanto me da tiempito para leviar al santa cracks lo cual es muy bueno porque el santa es dinerito crack podría haberleviado al mewin ahora que me pongo a pensar podría haberleviado al mewin y pues el mewin ya ponerse mamadísimo pero le di leviar al santa crack pero aquí ya cae aquí aquí ya se viene crack aquí ya se viene otro nivel más vale 500 vale aquí ya voy a poder leviar al mewin chicos aquí ya voy a poder leviar al mewin vamos a ver en qué cambia cracks no cambió en nada crack no cambió en nada de nada sigue igualito el mewin la verdad que no sé si cambiará nada pero hasta el momento sigue igualito ya el green laser no golpea el mewin lo tiene totalmente controlado así que voy a aliviar un santita más un levelcito más por acá otro level más vale el green laser chicos el green laser wave número 10 el green laser chao pa tu casa hermano vale vale el boss crack el primer boss contra el mewin chicos el primer boss contra el mewin el segundo nivel la verdad que va a estar muy carito aliviarlo pero si le está pegando duro el mewin hasta ahorita no veo la manera de aturdir chicos hasta ahorita no veo la manera de aturdir no sé a qué nivel aturde pero hasta ahorita no lo veo aturdir al mewin solo golpeando y si da unas buenas cachetadas crack y tiene ataque a oe lo que es bueno cracks ok ya tenía para aliviar al mewin loco ya tenía para aliviar al mewin ah si mira lo estonea lo deja parado un momento crack ya acabo de ver chicos ya acabo de ver acabo de ver ya que lo deja parado un momento cracks no sé si fue el mewin o se le gastó la gasolina al skibit y se malogró la llanta no sé qué pasó crack ok nivel 3 chicos nivel 3 vamos a ver que cambia no cambian nada no cambian nada esta tropa loco sigue siendo la misma vaina ok mientras tanto acá el arque el arque class toilet pues sigue avanzando ese toilet el boss toilet sigue avanzando y pues no le puedo hacer nada chicos no le puedo hacer nada 5.000 la próxima así que simplemente me queda borrar toma toma cachetada pum 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 si esto nea si esto nea si esto nea si bachea se lo aturde si lo deja quieto como tú quieras decirle si lo ampalla si lo encanta pero lo deja quieto crack está muy bueno chicos voy a aliviar un poco más los santas solo tengo uno crack solo tengo uno y ese uno lo está dando todo crack ese uno ese único mewin oh crack pendiente ah pendiente porque creo que tengo rival para mi leprechao rival para mi leprechao crack ah rival para mi leprechao ok va perfecto le veo este con este ya 1.500 2.500 3.000 y tanto no creo que si ya tengo para el 3.500 crack me ahorro este dinerico y ya está chicos sube 800 su daño aún le falta un nivel más wow crack aún le falta un nivel más a este compa está muy bueno creo que ya su máximo rango es 45 verdad si es nivel 5 su último nivel crack me gusta me gusta porque es una es una tropa que aturde crack es una tropa que aturde y pues para poder llegar a los máximos niveles es una tropa que aturde está muy bueno es como un este como un titan clockman pero mejor crack mejor mejor creo que es porque este al random al random y no tiene que esperar segundos puede aturde una vez otra vez otra vez y pues si te viene una tropa muy tocha pues este compa va muy bien crack 7.500 es un último nivel y pues la verdad no creo que cambien nada porque desde que lo puse sigue igualito wave número 19 si que estamos demorando chicos si que estamos demorando la la tropa esta está demorando mucho crack en llevarse los los mobs ya puedo liviar una de estas voy a pasar una de estas crack chicos ahora que me doy cuenca solo tengo una tropa solo tengo un mewin solo un solo mewin está aguantando que poderoso crack para que simplemente un solo mewin esté aguantando vale el mutant toilet no lo estoneo a ver le doy a este y tampoco lo estoneo crack se está yendo ay si si mira 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 está paradito crack si está muy buena y solo tengo una crack solo tengo una imagínate que ponga varias voy a poner otra más por acá chicos voy a poner otra más por acá y lo paso a liviar crack no espera que me da tiempo que me da tiempo que me da tiempo que me da tiempo poder solo tengo un solo mewin crack solo tengo un solo mewin y este compa está rotísimo un solo mewin crack lo está dando todo chicos vale tengo mis tres santas nivel máximo ah no falta uno tengo dos santas a nivel máximo y todo fue porque el mewin es tan poderoso que no necesito poner más crack solo uno solo dos bueno solo uno está golpeando este la verdad que recibe acaba de llegar pero pero lo está dando lo está dando todo crack lo está dando todo vale voy a aliviar ok crack tengo los tres santas a nivel full tengo un solo mewin que lo está dando todo crack está estoneando está dándolo todo lo tiene totalmente controlado en serio mi leprechaun va a quedar segundo puesto no puedo creerlo crack mi leprechaun va a quedar segundo puesto en serio yo no sabía que esta tropa era tan buena cracks vale tengo dos ya tengo y ya con dos mewin se nota la diferencia ya con dos mewin se nota la diferencia cracks solo con dos mewin no puedo creerlo solo dos mewin nivel full no puedo creerlo crack esto está muy pero muy épico papos wave número 26 y el mewin no la verdad que el mech la verdad que lo que dijeron que el mech era mejor pues lloren crack porque el mech de hecho que si queda último crack vale tercer mewin crack tercer mewin tercer mewin creo que con simplemente no crack es que esta tropa está muy buena pero también el costo es muy caro pero deja se hace se deja se deja querer la tropa la tropa se deja querer crack la tropa poquito a poquito se sube y se deja querer crack se deja querer es muy buena tropa chicos la man es muy buena tropa cracks en serio muy buena tropa mira como los detiene chicos mira como los detiene está nada que el clock no sé no sé por qué la gente no sabe que esta tropa tan barata está mejor crack la gente la gente aún se sigue buscando al al titan clockman que cuesta un montón de gemas y con una meguin tranquilamente cubres lo mismo cubres lo mismo crack o es que el titan quita más no si el titan quita más pero es que también cuesta más chicos el titan ok el titan cuesta más no el titan cuesta más pero también quita más pero también su estoneo de meguin es muy bueno así que está por ahí ya está por ahí chicos a ver a este le voy a dar que ataque al último este que ataque al más fuerte y este que sea que sea en su vaina chicos que sea en su vaina ok cracks wave número 31 no recuerdo cuánto hice con la con el leprechao creo que fue 50 y tantos ¿verdad? por si acaso no no recuerdo crack creo que fue 51 loco yo y mi 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 mente de pájaro crack 2 4 ¿cuántos tengo? 1 2 3 4 5 crack 5 meguin y voy en la wave 33 crack no ya creo que ya perdió mi ya creo que ya perdió mi leprechao crack creo que ya perdió mi leprechao no sabía que el meguin era tan poderoso crack en serio se los juro no sabía que el meguin ah pero se pueden dormir ah mira 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 que se pueden dormir mi leprechao se muere a inmune a tus mentiras crack a ver hasta donde llega su rango llega hasta por acá voy a prender otro más por acá no aquí no acá acá tampoco quiero desperdiciar mucho su rango que llega hasta por acá llega acá ok ese es el rango perfecto acá va perfecto y llega a golpear ahí que bien crack 1 2 3 4 5 6 ahí estamos chicos ya tengo todos los mewin obvio no he leviado a todos crack porque dinerito no alcanza crack la verdad que está muy carito le ver al mewin pero está muy buena crack way número 36 y el mewin está totalmente tranquilo en serio no no está 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 muy tranquilo crack está muy tranquilo el mewin la verdad que es una maravillosa tropa chicos es una maravillosa tropa por no decir que es la mejor legendaria hasta el momento porque ya voy a la web número 37 si no me equivoco llegué hasta la 49 50 50 49 lo hubiera apuntado chicos para la próxima lo voy a apuntar porque me olvidé me olvidé me olvidé mi mente de pájaro se me pasó crack a la gente wave número 38 wave número 38 vamos le veamos esto cracks quiero un versus entre el mewin y el titan clockman tengo las dos tropas y creo que los voy a poner en un versus chicos no crack esta tropa del mewin no debería estar en legendaria y ni debería costar tampoco esta tropa debería ser un exclusivo o ya mínimo hasta una mítica no que sí mítica mítica una mítica o exclusiva chicos una mítica o exclusiva es una buena tropa crack es una buena tropa wave número 40 y no tengo todos los mewis leviados y la mayoría de mis mewis están en la parte de atrás pero solo los adelante se están peleando solo creo que se va a caer el glitch toilet vamos a ver crack acuérdense que tiene ataque a oe y los están agarrando acá crack poderosísimo crack poderosísimo ni siquiera veo al glitch ni siquiera lo veo al glitch donde está el glitch toilet no sé ni lo vi ni lo vi crack va perfecto sigo leviando chicos sigo leviando esto web número 42 al adiós lo bueno que están durmiendo a los santas y los mewi atrás está que la rompen crack es que como les digo acá no más acá no más está la pelea aquí nada más lo agarran los estonean mira los estonean y aquí los revientan crack no esto esta trupa es mejor que la del titan clock man creo que el titan clock man por ser una por ser un titan creo que debe tener un buff checos que también aturda sus ataques tengan una probabilidad de aturdimiento crack porque esta tropa que es legendaria se la comió hermano se la comió web número 44 web número 44 viejo mira y lo esto de hasta de nuevo estoneado allá ahí arriba vale creo que ya le vi todo no no me faltan no me faltan vale me falta solo uno crack me falta solo uno luego luego vendo los santas y ya está chicos web número 46 dios mío crack dios mío yo tranquilamente me puedo hacer otra cosa y los me wing van a mantener acá la línea crack van a mantener todo chicos en serio wow me no sabía que era tan poderoso es más creo que el green glasher green glasher y me wing combinación perfecta green glasher y me wing o sea pone lento y aparte aturde perfecto no pasa crack 47 47 y no pasan mira ese poder de aturdimiento crack qué poderoso en serio pobrecita mi pobrecita mi leprechaun chicos mi leprechaun era la mejor crack vale acepto mi derrota crack acepto mi derrota chicuelos mi leprechaun perdió crack acepto mi derrota mi leprechaun perdió la mewing la verdad es la mejor legendaria tenían razón tenían razón muchos me decían que la mewing era la mejor tropa y la verdad que sí tenían razón crack la mewing es la mejor tropa legendaria y creo que mucha mejor creo que es mejor que el titan también si no me equivoco wave número 49 es más quiero probarlo quiero probarlo crack quiero probarlo porque siento que es mejor crack quita 3000 el titan creo que quita 20.000 podría ser que por el tema de daño el titan sea más poderoso por tema de daño tengo 42.000 de oro loco tengo un montón de oro ok wave número 50 wave número 50 acá me viene michael jackson si no me equivoco acá está michael jackson hermano bueno los mewing están totalmente tranquilos acá cuando se juntan cuando se juntan es donde los toylet pierden cuando se juntan es donde los toylet pierden porque ahí los comienza a agarrar los mewing a puro lapo vale cracks vale vale otro otro mewing más ok un santa menos y un mewing más ahí estamos chicos ok cracks michael jackson todavía no cae pero ya caerá crack ya caerá es cuestión de tiempo chicos que caiga el michael jackson wave número 52 nada ya he perdido ya he perdido mi leprechao crack acepto mi derrota crack mi leprechao acaba de perder contra el mewing la verdad que el mewing es muy poderoso crack es muy poderoso en serio muy buena tropa cracks 10 de 10 hay que no lo vendí hay que está dormido el santa bueno ahí está ya cae ya cae ya cae crack ya cae ya cae este michael jackson se murió crack se murió no puede ser que poderosa esta tropa que poderosa esta tropa chicos wave wave número 54 hasta que wave se podrá ir esta tropa como que ya voy 18 minutos chicos no me deja vender no me deja vender esta tropa chicos no me deja vender esta tropa dios mío no me deja vender al santa ahí está no me deja vender al santa cracks listo se vendió el santa donde planto el siguiente acá va a estar el siguiente ok cracks wave número 56 poderosísimo puro mewin chicos puro mewin puro mewin cracks es más una fundito con los mewin porque la verdad que están muy poderosos cracks yo rajando el pobre mewin la verdad que no sabía que eran tan poderosos gente la verdad que no sabía que eran tan poderosos los mewin pero así están muy mamadísimos cracks pa'l recuerdo pa'l recuerdo wave número 57 cracks wow no puede ser chicos wave número 58 creo que me voy a quedar acá toda la noche cracks creo que me voy a quedar acá toda la noche es dependiendo la posibilidad o el porcentaje de bacheo lo cual no figura en el mewin no figura cuánto dice eso lo cual rango de ps deberían actualizar eso crack deberían actualizar deberían bash o stun algo que un tanto por ciento un 30% un 20% de probabilidad porque eso le falta al creador del juego que le aplique eso chicos wave número 59 casi wave número 60 casi 20 minutos de juego en serio está muy poderoso crack y encima auto skip auto skip es lo mejor ya me comienzan a aparecer los tochos chicos ya me comienzan a aparecer bastantes poderosos ya creo que el mewin ya está en su época ya está en su tiempo frost skeleton toilet crack frost skeleton toilet podré pasarme al frost wave número 61 83 mil de oro cracks hoy no se los está hoy que esto no es normal chicos esto no es normal wave número 62 y se los está borrando crack esto no es normal creo que me puedo llegar creo que con un goldie unas cuantas tropas más creo que me puedo pasar buenos niveles de de endless ahí te voy mi ahí te voy mi mi hiper ahí te voy mi hiper crack ahí se viene mi hiper no mi hiper no no mi como se llama la máxima tropa ya me olvidé ya me olvidé como se llama la máxima tropa me olvidé el nombre de la máxima tropa es que nunca la he tenido crack nunca la he tenido ok el frost esqueleto no lo están golpeando no se lo están golpeando verdad solo que le quito poquito solo que le quito poquito crack wait número 64 solo con mewink eso no es normal cracks wait número 65 solo con mewink no puede ser wow chicos wow en serio el mewink crack lo rompe crack mira como acá la parte de atrás lo sigue lo sigue reventando el esqueleto pues ya ya lo encontraron al esqueleto ya lo encontraron ya lo vieron al esqueleto y lo están comenzando a golpear crack y por ratos el esqueleto se queda quieto porque obvio le agarra el bash y lo revientan crack vale el esqueleto está metiendo martillazos a mi pobre mewink aún no lo ha dejado dormido no sé que le ha puesto ahí un hielo ok crack cayó el esqueleto crack cayó el frost esqueleto voy a la wey número 66 wey número 67 no fastidio voy a la wey número 70 no fastidio esta tropa está muy rota esta tropa está muy rota crack el mewink en realidad está muy rota está muy roto el mewink madre mía crack el mewink está muy roto ya me voy por la 70 podré llegar a la 80 what the fuck crack voy 22 minutos de juego crack wey número 69 y ya le está costando chicos ahora sí ahora sí ahora sí ya les está costando al mewink chicos ahora sí le está costando se están estoneando bastante los están durmiendo crack y pues llegué a la wey número 70 crack qué orgullo qué orgullo para la mewink crack la verdad que yo creí que era una tropa bien chatarra chicos la verdad me lo voy a meter yo creí que era una tropa bien fea pero resultó ser la mejor crack resultó ser la mejor y es más les voy a dar pelea chicos les voy a dar pelea voy a vender por acá por acá y me voy a ir venir por aquí uno más ahí está uno más ahí está level full level full y level full ok crack wave número 71 me tocó un pollo el giganturky toilet crack vale pasarán o no pasarán chicos pasarán o no pasarán creo que necesito más apoyo ah creo que necesito más apoyo por favor un poco más de apoyo pero vallea pues hijo mío vallealo vallealo estonealo atúrdenlo al de acá al de acá no sea petejo sal de acá no este ya llegó chicos este ya llegó wey número 72 crack madre mía que poder crack que poder del mewey chicos que poder del mewey bueno cracks hasta acá el video de hoy y pues chicos yo creí que el leprechao era el mejor chicos es más le gana en daño le gana en mira le gana en damage le gana en rango le gana en dps le gana casi en todo cracks y pues salió perdiendo contra el mewey en el mewey estonea y pues aquí no dice que estonea cracks y pues para lo que dijeron el mech la verdad que me dijeron que el mech estaba muy roto pero la verdad lo único roto acá del mech es tu foto